Hola youtubers y trucos mil y bueno hoy hice un trucazo muy fácil en gt5 online en la versión 1.22 para poder duplicar coches de lujo sin ayuda y bueno quiero decir que este truco es facilísimo y podemos duplicar cualquier coche nuestro sin ayuda de nadie eso si podremos vender solamente un coche por lo cual si tenemos por ejemplo un adder nos viene bien duplicar ese adder para vender el nuestro que nos den 600.000 y quedarnos con un clon que no den nada por el vale y de esta forma nos quedaremos con 600.000 y nuestro adder así que bueno os voy a decir a como se hace para empezar el único requisito que hay que tener son dos garajes en el mismo lugar vale y recomiendo que sea en la casa de 400.000 ya que está mucho más cerca para hacer el truco entonces bueno nos iremos detrás de la casa de 400.000 o algún sitio donde vosotros conozcáis que hay un cubo de basura y este cubo de basura con cualquier coche vamos a ir empujándolo vale y vamos a llevarlo justamente hasta la puerta de nuestro garaje que no importa que casa sea en cualquier lugar del mapa se puede hacer pero recomiendo hacerlo aquí porque está mucho más cerca del cubo y bueno si vosotros conocéis una casa que tenga un cubo cerca también podéis hacerlo ahí perfectamente vale pero como yo digo recomiendo utilizar siempre la casa de 400.000 ya que es más rápido entonces lo que vamos a hacer ahora es muy fácil vale simplemente cogemos nuestro coche de lujo y lo pegamos a cualquier pared vale una pared que esté justamente delante del garaje que siempre hay una entonces cogeremos cualquier coche de la calle que es muy importante que deje guardarlo en el garaje porque por ejemplo este coche no deja por lo cual tuve que repetir el truco y vamos a cerrar las dos puertas de nuestro coche entonces con un coche de la calle vamos a ir a meternos al garaje vale y al tener dos garajes nos va a salir este menú este menú hay que cancelarlo y nos bajaremos del coche vale tal cual nos bajamos entonces sacaremos el móvil unidos a una actividad al azar y nos pondremos en espera vale muy importante que sea en espera y no a solas ahora rápidamente sacaremos el móvil y nos meteremos en una misión vamos a dejar el móvil abierto sin aceptar la misión y justamente cuando entremos al coche aceptamos vale ya que si esta misión la aceptamos antes lo que va a pasar es que no nos va a dejar subirnos al coche una vez que estemos subidos al coche vamos a acelerar un poquito y nos saldrá este mensaje para seleccionar el garaje vale como he dicho antes es muy importante tener dos garajes comprados en el mismo sitio entonces una vez que estemos en este menú vamos a esperar unos 10 o 15 segundos vale y una vez pasados los 10 o 15 segundos se nos abre la misión del Esther, del Amar, del Simeon la que hemos abierto del móvil vale la misión que nos dan los personajes del modo historia entonces podéis ver que se nos abre la misión y una vez que estemos en la misión vamos a darle a cancelar vale a la P en Xbox y al círculo en la Play nos da este mensaje y vamos a darle a confirmar muchas veces se nos pone la pantalla en negro y rápidamente nos subiremos al coche vale en cuanto vemos la calle rápidamente le vamos a dar a subirnos al coche ya que si no el truco no va a funcionar y nos bajará del coche entonces podéis ver que el coche se nos meterá automáticamente dentro y simplemente hay que salir del garaje y podéis ver que tenéis vuestro coche fuera del garaje vale no importa si el garaje está lleno o no ya que en caso de que esté lleno nos va a salir para reemplazar el lugar de este coche vale nos saldrá donde queremos ponerlo entonces salimos del garaje y podéis ver que tenemos el coche completamente duplicado vale en el radar nos saldrá nuestro coche y este coche lo meteremos de nuevo al garaje y este va a ser el coche que podemos vender que es el original en el caso de un Adel nos dan 600.000 y el otro va a ser el coche duplicado que no se puede vender pero la verdad está bastante bien entonces podéis ver que lo metemos y tengo los dos coches completamente duplicados ahora mucha gente me va a decir esto es un montaje o cualquier tontería de estas o bien sean las matrículas de los coches para que vosotros podáis ver que están completamente duplicados vale así que bueno adiós youtube like, comentar y suscribiros y y y y y ¡Suscríbete!